Alanda afronta el nuevo año con una inversión de más de 1.900.000 euros. Se emplearán en su mayor parte la creación de empleo e infraestructuras para ello. En total, el presupuesto aprobado asciende a 5,7 millones. Así se aprobó en el último pleno municipal, celebrado en la tarde del 30 de diciembre. El 70% de la cantidad total de la inversión procede de los fondos de inversiones de Teruel, así que algo más de 1.600.000 euros se destinarán a continuar con las obras del polígono industrial de la Fuensalada. Con los casi 400.000 euros de los que dispone el consistorio, se decidió dar continuidad al plan de empleo que se puso en funcionamiento en este año 2013, junto a la Diputación Provincial de Teruel, aunque para 2014 la previsión es aumentarlo. El resultado ha sido satisfactorio tanto para el Ayuntamiento como desde luego y sobre todo para los trabajadores. Para este 2014 incrementamos la aportación del Ayuntamiento en 5.000 euros. La Diputación Provincial de Teruel aporta 9.000, por lo menos es lo que ha aportado en 2013, y en este caso el Ayuntamiento aportará 16.000 hasta alcanzar los 25.000 euros. Las cuentas se aprobaron por unanimidad de todos los grupos. Hemos votado a favor porque prácticamente recogen toda la filosofía nuestra como grupo. Es decir, aliviamos a la población con congelación de tasas. Realmente los impuestos están congelados, no se grava más, lo he explicado. Tenemos el IBI que quizás haya que estudiarlo a medio plazo. Creo que puede marcharse un poco, pero también he propuesto en comisión, he propuesto revisarlo. A diferencia de años anteriores, para los populares el presupuesto se ajusta a la realidad. Los presupuestos de hace ya el año pasado se ajustaron a lo que realmente se ejecutaba de dicho presupuesto. Otros años se engordaba el presupuesto, cada anda 7, 8, 9 millones de euros. Luego la realidad era que se ejecutaban, no llegaban a 3 millones. Nosotros ya lo denunciamos en su día, pues entendíamos que un presupuesto tiene que ser lo que más menos se puede realizar de ingresos y, por lo tanto, de gastos. Esto ya se corrigió. Nosotros entendemos que es el presupuesto que tiene que ser. Los usuarios de la escuela infantil gozan de descuentos a partir del día 1 de enero, concretamente, pagarán 25 euros mensuales menos que hasta el momento. Los padres pasan de abonar 85 euros a 60.